Este señor llamado Almagro, el secretario, ese señor por segundo periodo secretario general de la OEA. Almagro por segundo periodo como representante de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Este tipo ha demostrado ser un agente, un agente casi de la CIA, y un representante de los intereses de Estados Unidos. Y aquí, un amigo del grupo de Leonel Fernández. Este hombre fue quien cubrió los datos del fraude que cometieron el sector que él apoya aquí en el país políticamente. De ese grupo de Leonel y ese Roberto Rosario, todo ese grupo de maleantes que hicieron el fraude del 16. Yo espero que él no esté interesado, Almagro, el secretario general de la OEA. Yo espero que él quizá entienda que su grupo, su pupilo, Leonel Fernández, debería esperar el 2024. Pero si este carajo se le mete a la cabeza, producir una segunda vuelta, tenga usted la seguridad que ese bandido va a producir una segunda vuelta. Aquí no hay condiciones para una segunda vuelta. Ni hay condiciones, porque cada vez son menos los dominicanos que no se motivan a votar. Cada día menos dominicanos han decidido que no vale la pena molestarse por votar. Y el número de votantes no es lo suficiente para producir segunda vuelta ahora. Si Almagro y el grupo de dominicanos, amigos del secretario de la OEA, le interesa hacer otro reboot como el que se hizo el 16 de febrero, puede ser que haya una segunda vuelta. Pero desde el punto de vista de la realidad, de la cantidad de votantes, aquí no va a haber una segunda vuelta. Todo está indicado que las posibilidades es una primera vuelta. Nada más que nadie venga a inventar que en la segunda vuelta, Leonel va a ser maravilla. Ni lo va a ser Luis, ni lo va a ser el Penco. Todo va a determinarse de acuerdo a lo que la OEA quiera, como dijo Danilo. Con el fraude, el lío, el volcón del cambio de fecha de las elecciones o la suspensión de las elecciones. Que el discurso que dijo Danilo Medina, le dejo a la OEA que sean ellos los que determinen la investigación y digan lo que ellos quieran. ¿Qué dijo la OEA? Que aquí no pasó nada, que fue un fallo humano y ya. Y los dos carajos que cayeron hasta presos, el coronel Peralta y el técnico de Claro, regalado, están vivitos y coleando y nadie los llamó a investigar. Bueno, hay uno, el coronel Talió hasta diciendo de someter gente. Entonces, las elecciones del día 5, va a depender de lo que le dé la gana a la OEA y al grupito de Leonel, si hay una segunda vuelta. Pero, como esta es una lucha de quien le ofrece más a Estados Unidos, quizá Luis o quizá el Penco, uno de los dos, ofrece tanto a Estados Unidos que Estados Unidos decida que las elecciones deben darse. Sin segunda vuelta, porque ahora mismo, Estados Unidos va en coche. ¿Por qué va en coche? Porque no tiene amenaza que ninguno de los candidatos representa para Estados Unidos algo nuevo. Sea Luis, sea Binader, las pendejadas seguirán igual. Todos seguirán igual. Ustedes ven eso que está pasando con los dólares. Que el Banco Central ha permitido que la Casa de Cambio jodan a los pobres. El Banco Central le está permitiendo a la Casa de Cambio que si un familiar le manda 100 dólares, 200, lo máximo que un familiar puede mandar, me atrevo yo a decir, son 500 dólares, son 500 dólares. Y si hay una emergencia, 1000 dólares, pero le permiten a la Casa de Cambio, que si el dólar está 60 y pico, ¿cómo está realmente? Le permiten a la Casa de Cambio, que se lo cambien a los pobres, a los infelices, a los tirapeos, a los que hacen fila, a los que votan, cámbienselo a 57, a 58. Y ustedes les permitimos que si van a vender mucho, lo vendan a 61, 62. Porque 100 dólares es una caballada, pero muchos 100 dólares te hacen millones de dólares. Y eso está pasando con la Casa de Cambio. Y por eso Estados Unidos, el presidente que llega tiene que seguir haciendo todas esas pendejadas. Y a Estados Unidos eso no, le conviene que cualquiera de los dos. El que ofrezca más, porque no hay diferencia. Ni de intenciones, ni de ideas, ni de filosofía, ni de doctrina, ni nada que lo haga diferente. Ni de intenciones, 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 ni de intenciones